Música 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 Hola ya unita como estan? El dia de hoy nos hemos venido al corazón de la persona a visitar el 10 lucas en nuestro circuito Neau Paweba El dia de hoy nos encontramos con nuestro amigo Luis Enrique El promotor y genente del 10 lucas Y hemos venido a visitarlo porque queremos que nos cuente un poco acerca de su trayectoria y acerca tambien de los ricos platos que preparan en este lugar Luis Enrique, que tal como estan? Acá muy bien de la persona de Belén de la carabal turban como siempre el 10 lucas Para todo el cliente de Casamarca las novedades que tenemos y los platos que siempre nos han categorizado y sobre todo los precios los precios de calidad y buen servicio los precios que no bajan claro, tú sabes hay que seguir apoyando a la economía peruana cuéntanos Luis Enrique ¿cómo comenzaste con todo tu trayectoria en el tema de pescados y mariscos? porque de hecho tú eres uno de los principales promotores y las personas que comenzaron también con el servicio nocturno en Cajamarca eso creo que es una historia muy importante sí, es una historia muy larga y muy bonita porque le inicié con mi hijo cuando él tenía recién 11 años y bueno, era mi teléfono de estar acá pero estamos viendo el otro proyecto que es un segundo local gracias a Dios a toda la clientela, por eso sigue siendo 10 lucas, porque ustedes pusieron el precio y ustedes mismos nos hicieron grandes entonces, la historia, como les digo empezó hace, cuando Pío tenía 11 años porque él puso el nombre, porque todo los portos que yo vendía en esa época en una discoteca todo estaba a 10 lucas entonces digo papá, papá, ¿por qué me voy a poner 10 soles? 10 lucas, ¿por qué? porque todo está 10 soles hasta la cerveza como le vendíamos a 10 soles incluso hasta la vacuna me puso un memo, pero igual yo vendía 10 soles porque quería circulación de todo ese producto Luis Enrique, sí recuerdo de esa época y creo que comenzaste también aquí en la placera Belén que es lo que te está ayudando creo que también a tu casa donde has regresado después de tu soles claro, aparte que fue en el barrio o sea, como dice mis vecinos todos cuando volví de nuevo se alegramos ese es tu barro gordo acá la gente ya te conoce tú y me sentí una emoción grande porque ser reconocido así nomás yo soy foráneo pues no tú sabes justamente eso quería preguntarte ¿cómo, en qué año llegas aquí a Cajamarca y empiezas con todo este tema de la comida de la comida marina y la comida nocturna y la comida fusión incluso con nuevos creadores que hacen innovar claro yo llevo a Cajamarca en el 2001 para un carnaval y me quedo y justo en esa época que me quedo en carnavales conocí a la mamá de mi hijo y bueno, nació Piero pues unos 9 meses la banda pañal entonces ahí no va ni bien ni a la semana que iba a nacer Piero hice una ceniza y me dio a conocer y ya poco a poco empecé a participar en concursos en ferias todo y me llamaron a cocinar a un campamento minero otro lado otro lado y ahí pero mi impresión siempre si lo seguí entonces este traté innovar esas cosas hasta que un amigo me dio la oportunidad de trabajar con él y él tuvo que viajar y me dejó el puesto y ahí asumí todo el reto de ese hijo de ese hijo nocturno el plato de ese hijo nocturno mi estimado Luis Enrique aquí tenemos cuatro platos que están se ven potentes ricos con unas ganas de la verdad pero primero antes de tocarlo quisiera que nos cuentes un poco de cada uno de estos platos que contiene y cuál es el cariño especial que le pones a cada uno de ellos lo principal es acá es el tuyito de la characa que es un plato netamente costeño y tiene que ser picante como para haces tu pedido y puedes picar donde está para un pequeño y está hecho a base de choritos de chorro de cebollita de tomatito de chocolito su sazón es el mismo jugo del choro que bota su yuyo clásico de mi yuyo siempre y su culato y obviamente rocotito picado ya saben gente uno de los principales platos que tiene el gorro del 10 lucas es aquí las choritas a la characa ya nos contó de qué base consiste y cuéntanos de este plato también que creo que es uno de los más banderas total el rocoto con pecanas el rocoto con pecanas se creó en la época que yo estaba trabajando con Andrés Montevero y él me pasó la receta y trabajamos juntos en esto en buen tiempo y bueno bien lucas tiene la propiedad y el manejo de esta recetita y si es famosa por lo que por lo mismo aquí es consistente es cremoso y apetecible es bien pedido y la más solicita de todos los platos ¿puedes contarnos un poco en qué consiste ese plato de cebiche con pecanas por favor claro obviamente es un cebiche clásico normal de ahí se agrega la crema y este la crema está hecha a base de rocoto sin picante ¿no? previamente remojado en azúcar y en vinagre para que bote todo ese picoso y de ahí se licúa como una mayonesa y se echa este huevo sal pimienta y un toque de nez moscado y harto cariño claro muy bien muy bien este dentro de tu carta he visto que has ampliado desde que cuando iniciaste con tus platos bandera has ampliado algunos más ¿no? como de repente esta causa o esta leche de tigre cuéntanos por favor también la leche de tigre ¿qué consiste? la leche de tigre esta leche de tigre salió en el mundial cuando lo crucificaron después de tanto tiempo la puse leche de tigre y gareca ¿por qué? porque es amarillita no rubiesita todo está con camotito con sus chicharros de pota y en base a amarillos cabez ¿no? este vipicosa cubosa y no son incomendables ¿y en cuanto a la causa? a la causa de la causa de la vida de la vida de la vida de ese tiempo en un campamento minero para un evento y quedó pues no sé que voy a innovar que este plato de nuevo y la saquea recién una fea justo para la cama de comercio en la fea de campaña que después fue a la papa junto con mi hijo Piero que se fue con otro chef a preparar esta causa a ver que se ha a base de espinaca se le agregó la espinaca porque o sea es una causa normal y se le agrega la espinaca en su toque especial ¿no? para que no se y se le va a utilizar agua y veo un toque especial muy rico bien solicitada hasta ahorita por eso que estamos innovando igual a bien Lucas cualquiera está bien Lucas ya saben gente ya les acaban de dar la recena gordo se ha abierto para que puedan saber ustedes como preparar esta rica causa y ya saben donde visitarlo en el Girón Belé en la plazuela Belé van a encontrar en tres lucras justo al frente del Ministerio de Cultura y este es un buen local que ustedes pueden visitar mi querido Luis Enrique cuéntanos acerca de los nuevos proyectos que tienes de forma personal y también en el crecimiento empresarial que estás dando porque si viene bien Lucas si exactamente se está estoy manejando ya para la quincena de julio abril es un local acá en la avenida San Martín la cual es el 7 a unos pasos de terminar pesquero y al costado del hostal yacú donde toda la gente va no sabes para esta una masada en el grado y es uno que es muy grande 160 metros cuadrados en el cual va a haber de todo lo que es criollo se va a ver de calio gallina lo hemos saltado los días domingo va a ser especiales como puede ver con pato con manca carmenero al palo y aparte es bien amplio para hacer eventos para cooperativos tanto como familiares bien amigos entonces ya saben 10 lucas está ampliando hacia el 10 lucas criollo en la avenida San Martín donde también van a poder encontrar eventos próximamente van a poder encontrar una carta amplia de platos criollos y justamente con ese cariño esa amabilidad que siempre Luis Enrique tiene para sus clientes les invito a 10 lucas de martes a domingo de las 11 de la mañana y en las noches también a partir de las 7 de la noche con grandes son otros platos que ahora vamos a estar promocionando junto con el ñaupa en la segunda versión que vamos a hacer con mi amigo Pedrito Terán que lo conozco mucho tiempo y a la vez también invitarles a estas festividades que se vienen para julio que está organizando la cadena de comercio produce produce y también lo que es el gobierno regional y fongal y llegamos a la parte más rica del ñaupa del prego vamos a probar estos ricos platos porque quiero probar cada uno de estos sabores y que acá los amigos Luis Enrique nos cuente un poco acerca de cada uno de ellos vas a probar la causa Hall Hall por el libro de Hall o si no mi hijo le ha puesto la causa Happy aquí está la causa Happy por lo que sabe tú sabes el amor ese perdonador que tiene que le da un sabor especial al plato ¿en qué consiste? es una salteada de espinaca luego le voy a dar receta por si acaso no es licuar solamente la espinaca ni revirla es saltearla en aceite y mantequilla para que tome ese color y esa textura no es licuarla no le vayas a echar agua porque si le hagas agua la cortas y te sale agua y textura un poco de aceite un toque de aceite para que le de recuadra y listo mezclarla junto con la jizcabecha amarilla su limón su sal su toque de pimienta y listo acuérdate que las causas en la papa tienen que ser ácida ácida y un poquito salada porque al momento de mezclarla con la palta con el atún o con lo que tú quieras va a bajar el contenido de sal el sabor de sal y se te va a ser insípida por eso que siempre recomendable levantarle el agacidez porque sea una verdadera causa en el inicio lo especial que hay a la chalaca aparte del mismo chorro y el fondo es la combinación del culanto con el yuyo el culanto con el yuyo es una mezcla con rocotito con la sabuta de tomate le da un sabor especial bien afrodisiaco y bien afrodisiaco como si fuese un coctel o algo así obviamente la gente lo más rico es probar el judito el judito del mismo chorro así es así es llegamos con nuestra rica prueba ahora nos toca el ciniche con pecanes receta de nuestro amigo Andrés Monteverde muchas gracias Andrés por crear esta maravilla de platos con justa razón con razón se volvió un plato de valdera del 10 lucas si pues mi gran amigo Andrésito Monteverde que va a estar en este nuevo proyecto también para hacer unas cositas por ahí excelente y para cerrar este segmento tenemos esta rica leche de tigre que no solo viene acompañada con choclico y cancha sino también con su rico chicharrón de pota que es una de las delicias más representativas que tiene el 10 lucas así que vamos a probar si quieren probar un rico ceviche si quieren darse una vuelta si quieren después de su cuelga comer algo espectacular vengan aquí en Lucas nuestro amigo Luis Enrique los va a tener con mucho cariño y van a probar esta rica nos vemos en la próxima ya tu sabes no suena bien